En las arenas Bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal Y prendida la magia de los caminos El ayer va, el ayer va Es bandera de niebla su poncho al viento Nos saludan las flautas del pajoná Y guapiendo en la senda por esos sellos El ayer va, el ayer va Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van Por la misma senda Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas Un degüello de soles muestra la tarde Se han dormido las luces del pedregal Y animando la trompa Dale, que dale De la hierba De la hierba De la hierba Como sombra en la sombra Por esos sellos El ayer va, el ayer va El ayer va, el ayer va Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda Las penas y las vaquitas Las penas y las vaquitas se van Por la misma senda Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas Las penas que se van Las penas y las vaquitas Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas Gracias por ver el video